Pues, amigas, amigos, ¡buenos días! Y esa expresión de buenos días, así con ese entusiasmo, con ese gusto, con ese contento, pues no es para menos. Estoy constituido aquí, amigas, amigos, en lo que es la arboleda del Parque Lineal, en la ciudad de Pénjamo. Y pues, con mucho gusto, con mucho agrado, puedo ver, puedo verificar que estos árboles, pues, están llenos de vida. Cada día que pasa crecen más, cada día que pasa más frondosos, más bonitos. Y desde luego, hay nuevos, nuevos integrantes de esta familia de árboles. Muchos, muchos arbolitos que han sido recién plantados. Y que todo esto, amigas, amigos, se debe a un grupo entusiasta de personas de la comunidad, la estación de Pénjamo. Y me refiero, sin duda, a las integrantes del grupo de ayuda mutua. Miren, aquí andan trabajando y estrenando playera. Miren, grupo de ayuda mutua, un color rojo muy bonito, muy mexicano. Y pues, desde luego, también, sus cubrebocas de suroeste de Guanajuato. Porque el grupo de ayuda mutua, amigas, amigos, además de, pues, tener bien cuidados, tener bien protegidos estos árboles que ellas mismas plantaron y siguen cuidando y siguen, desde luego, protegiendo, pues, también, también están puestas, prestas y dispuestas a luchar contra la pandemia. Y invitan a todas y todos ustedes a seguir utilizando las medidas preventivas, pues, para, en un momento dado, protegernos de ese terrible mar que tanto nos afecta. El objeto por evento, miren, de estar encalando ahorita estos árboles son para protegernos de las chancharras, de cualquier bichito que pudiera afectar el sano desarrollo y crecimiento de estos árboles. Y, pues, aquí nuestra amiga, pues, véanlo, véanlo, con qué dedicación, con qué amor le da a estos trabajos. Y, pues, vamos, vamos a acercarnos. ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo andamos? ¡Buenos días! Dicen que cuando las cosas se hacen con el corazón, cuando las cosas se hacen con amor, con dedicación, ¡ni el cansancio pega, hombre! Y creo que es verdad, ¿eh? ¡Lapieta! ¡Lapieta se ten, hombre! ¿Cómo estamos? Hola, hola, buenos días. Muy bien, muy bien, gracias. Oiga, por ahí los habitantes de la estación de Pénjamo me están reportando que son más de setecientos cincuenta y tantos arbolitos. ¿Cuántos son en total? ¡Setecientos sesenta y cinco! ¡Setecientos sesenta y cinco! ¡Ajá! Motivo de mucho orgullo, de mucha satisfacción para todas y cada una de ustedes, pues, el hecho, el hecho de darle vida, de darle vida a todas estas plantas. Estas plantas significan vida, significan oxígeno. ¡Es un pulmón verde para Pénjamo! ¿Cómo ve? Muy bien. ¡Mándenle un mensajito al auditorio! Pues que nos ayuden a cuidarlos, más que nada, cuando pasen a caminar, que no tiren basura. Miren la basura, estamos montando esta basura. Y, pues, que nos hagan favor de no destruir. Pues sí, exactamente lo que dice mi compañera, que nos ayuden a cuidarlo, nada más. No le hace que no nos ayuden a hacer cajetes, o sea, no, pero con que no tiren basura, que no maltraten los árboles. Hay una persona, aprovechando, que no les corta las ramas. ¿Ya lo tendrán identificado? Ya casi está identificada esta persona. Le voy a pedir de favor que en cuanto lo tenga, me lo haga saber. Ajá, ¿por qué? Y, pues, para llamarle la atención, darle una buena tatemada aquí en las redes sociales. Claro, porque no se vale. Él desgaja las ramas, ya luego se los parten los arbolitos. Si se fija, pues nosotros traemos herramienta para hacer las cosas. No lo hacemos nada más por lastimarlos. Amigas, amigos, pues yo les pido de favor también que cuando pasen y vean a alguien que anda dañando estos arbolitos, lo reporten de inmediato. Ya conocen nuestro número, ya conocen nuestro buzón. Avísenme de inmediato, pues, para venir y poner en su lugar a esas gentes. ¿Su nombre cuál es? Guadalupe Troncoso. Guadalupe Troncoso. Bueno, ella ya, pues ya lo dijimos. La pieta. La pieta, Centeno. Un mensajito a mi público. Ya se me chivió mi jejita. Leticia, ¿qué, perdón? Leticia Mejía Espitia. Leticia Mejía Espitia. A ver, ¿a poco usted era familiar de Doña Belén? Sí, es mi hermana. Es su hermana. Híjole, una señora que yo estimé y aprecié mucho, Doña Leti. Dios la tenga en su gloria, Doña Belén. Una generación, amigas, amigos, pues muy querida allá en Pénjamo, la tortillería de Doña Belén allá por la calle Juárez. Doña Leti, Dios la bendiga. Sí, gracias. ¿Cuál es su nombre? Norma Menchaca. Norma Menchaca. ¿Qué mensaje le manda la gente de Pénjamo? Que cuiden los árboles. Que cuiden los árboles. Muy bien. ¿Su nombre? Fabiola Castillo Andrade. Fabiola Castillo Andrade, desde luego de la estación de Pénjamo, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y también les pide que cuiden los arbolitos? Claro que sí, que cuidándolos todas juntas van a crecer mejor. Así es, así es. A ver, ¿cómo falta? Acá anda, acá anda. ¿No se cansa? No, no me cansa. ¿Cuál es su nombre? Por favor, Blanca Leticia González Linares. Blanca Leticia González Linares. Que Dios la bendiga por todo este trabajo tan bonito que están ustedes realizando. Pues aquí están, amigas, amigos, las integrantes del Grupo de Ayuda Mutua. Grupo que además es, orgullosamente, el Benjamense del año 2020. Por cierto, platicándolo ahorita aquí con ellas, pues estamos ya nada más a la espera de que se nos dé luz verde para poder llevar a cabo la ceremonia oficial de entrega de la estatuilla Hidalgo Padre de la Patria, además de sendos reconocimientos a todas y cada una de las integrantes de este colectivo. El Grupo de Ayuda Mutua, que Dios las bendiga. Y, amigas, amigos, pues esto, esto que ellas andan haciendo, no se valora en dinero. Esto se valora en hechos, en acciones, para beneficio de las y los benjamenses. ¡Enhorabuena!